¡Hola! ¿Cómo les va? Buena, Prudencia. ¿Vos no tenías cosas que hacer? No, querido. Yo voy con ustedes. ¿Dónde vamos? A cenar. Quizás yo... Me encanta la idea. ¡Vamos, vamos! Ay, seguro ustedes conocen algún lugar lindo, pero si no, Rosa, la de la esquina, me habló de un lugar soñado. Aunque Rosa, mira, dice tanta pavada. ¡No! La mano en el volante. Siempre hay que estar muy atento cuando se maneja y mira para el frente. ¿Viste cómo nos miró la vecina recién? Se le plancha la cara cuando vio el auto. ¡Ay, no! El celular, no. Ahora vas a empezar. ¿Qué? ¿El Instagram? ¿El Tinder? ¿Tinder? El Twitter. El Twitter. No, el Tinder. Prudencia. Twitter. Twitter. Hola, ¿cómo están? Arrancamos una nueva emisión de Vía Libre por la pantalla de Canal C. Estamos acá en el Complejo Malambo, en Villa Carlos Paz, donde vamos a presenciar bien argentino esta obra de Marcelo Iripino, protagonizada también por Adabel Guerrero, por los nombradores del ALBA, muchísimos artistas en escena. Así que vamos a disfrutar juntos esta, una de las mejores obras que tiene Villa Carlos Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Tanto tiempo, amigo! ¿Cómo le va usted? ¿Bien? La verdad, contento porque está terminando, culminando, en los últimos días, una temporada que ha sido hermosa para todos y estamos felices por lo que se ha dado aquí en Carlos Paz un año más en el Complejo Malambo. Sí, a ver, yo estuve el año pasado en Mar del Plata, me tocó hacer la temporada, yo extrañé mucho Córdoba, pero bueno, feliz de estar en un espectáculo que yo, te digo, soñaba con hacer temporada en los teatros y esto que se vive es tan diferente a una peña, es tan diferente a un show en un festival, pero porque venimos todos los días y tenés que recargarte de pilas todos los días, así que es un desafío también. Me estoy feliz porque Ángel Carvajal ha tenido en cuenta nuestro trabajo y me tuvo en cuenta un año más también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, la verdad es que disfrutando ahora, el momento, nos quedan tres semanas con todo, así que hasta el 10 de marzo los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encuentro también un show muy emotivo por lo que vimos, ¿no? Apelando a la emoción de ser argentino. Salvo a Bertona, es todo emotivo, es todo emotivo, está buenísimo. Hay excepciones, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá lo tenemos, siempre llegando tarde, divino Reggio. ¿Qué pasa con usted, Berta? La que llega tarde sos vos, no mientas. No, no, por favor, escúchame. La gente arranca a las 10, nosotros tengo que estar una hora o dos antes y yo llegan menos 5. Pero yo sé, pará, que no viene, hay días que decís, hoy no vengo y no viene. Llega menos 5 y dice, che, me falta tal cosa. Y sí, si te hubiese dado cuenta una hora antes, lo hubiésemos solucionado, pero 5 minutos. He tocado la galera. La galera, y bueno, a veces, viste, pasa eso. No, 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 a nadie le ha pasado, ¿no? ¿Te pasó? A veces pasa. Me están hundiendo. ¿Te pasó? ¿Te pasó, Julián? Esto es bobbling, esto es bobbling, me parece que me voy de acá. Poné orden, por favor. Gracias por tu nota, Céle, gracias por venir. Bueno, no, como les seguimos diciendo, la emoción. No, mentira, no mientas, no mientas para todos solo quedar mal. No, no, una profesional muy importante. No, le pasa que igual, es depende, o si llegás una hora antes y me tengo que tunear toda, o vengo lista directamente y ya llego un ratito antes. Pero sí, el tuneo siempre tiene que estar, eso sí, seguro. No, no, un ratito antes. No, no, una economist. No, la mayoría de los santos, en las letras, en la fin, no, la mayoría de los santos, en las letras, en la fin. Muchísimos cantantes en escena por lo que vimos, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que Ángel se jugó en ese sentido, metió muchos cantantes. No saqué la cuenta, pero creo que somos 8 o 9, sí, algo así. La verdad que, bueno, hablando de cantantes, la verdad que sí, es una apuesta muy grande que hizo Ángel confiar en todos nosotros, en los nombradores, en semejantes artistas como son esta gente, ¿no es cierto?, de renombre, así que más que felices ya culminando esta temporada y agradeciendo a la gente, por supuesto, por el apoyo de siempre, de todas las noches. ¡Gracias! 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 Tenemos nuevos mercados como Ampliar Buenos Aires, nuestro negocio propio de Córdoba Capital logró mejores ventas. En la provincia de San Luis, en Merlo, tenemos también un nuevo mercado que se incorporó en el año 2018. Se fue logrando mejores pasos o más firmes. Tenemos en Puerta la primera exportación, que es a Sri Lanka. Hemos logrado también habilitación de OMAM, de Pakistán, de Angola y de Bahamas. Se está esperando la respuesta de tres países más, como Vietnam, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Estos países son consumidores de carne caprina, en su mayoría, y carne ovina, de oveja. Entonces, con esto, lograríamos cerrar un círculo, entregar un cabrito desde cinco kilos, una cabrillona de diez, doce kilos, una cabra de catorce, quince kilos y, a su vez, seguiríamos con la oveja en un rol de dieciocho, veinte kilos a la venta. La idea es tratar de tener, o llegar a tener, por lo menos, una mayor cantidad de mano de obra, porque se va a demandar más tiempo de trabajo. Se espera un futuro muy óptimo. Necesitamos que los productores confíen, sigan produciendo, que los jóvenes apuesten a producir más, porque son negocios que se necesita de mucha producción. Consideramos que, con exportación y mercado interno, los dos de la mano, el trabajo va a ser mucho mejor.